Hola a todos y bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo al canal de Mario Bordonava y comenzamos esta temporada 2022 por fin y qué paradoja que sea el equipo Haas el primer equipo que presenta su monoplaza y digo presentar por decir algo porque básicamente son cuatro fotos con la nueva Livery y una pequeña aproximación del coche que podremos ver para esta temporada aunque lógicamente pues no vamos a ver todo hasta bien entrados los test y más incluidos los test de Bahrain ya sabéis por este rollo de la exclusividad de la Fórmula 1 para los test de Bahrain que a ver claramente los equipos para Barcelona van a llevar bastantes partes oficiales porque tienen que probarlas porque tienen que meterlas en pista pero no será hasta Bahrain donde realmente veamos el fuego digamos real también de lo que podremos ver en la temporada de 2022 y bueno pues como decía el equipo Haas es el primer equipo que se ha presentado que nos ha enseñado algo de luz de lo que podremos dislumbrar para los coches de 2022 pero vamos a preguntarnos una cosa cómo llega el equipo Haas a este inicio de temporada cómo llega el equipo Haas a una temporada tan importante para ellos y para la Fórmula 1 es decir el objetivo que tiene Haas está claro que es salir desde la última fila de la parrilla porque es ahí donde llevan estos dos últimos años no tanto tres pero sí los dos últimos años pero entonces cómo llega el equipo Haas este año lograrán cumplir ese objetivo qué objetivos tienen Nikita Mazepin y Mikshumaker y el equipo en general pues ahora mismo os doy mi opinión de lo que pienso de lo que pueden ser estos objetivos particularmente Haas lleva en decadencia desde 2019 recordáis cuando firmó con Rich Energy ese patrocinador de bebidas energéticas que luego no llegó a ser patrocinador ni llegó a ser nada porque básicamente cuando tú patrocinas algo das dinero das dinero a eso, a ese servicio, a ese cliente porque te haga esa publicidad pero prácticamente Rich Energy ni llegó a aportar nada ni hizo nada por el estilo es que básicamente se reían incluso del propio equipo Haas cuando lograba malos resultados entonces decidme vosotros qué tipo de patrocinador es ese pues bueno la verdad que es una historia para ellos bastante dantesca, bastante mala pero para los demás visto desde fuera pues la verdad que fue hasta incluso gracioso pero sí que es verdad que en 2019 cuando aún portaban ese motor Ferrari con ese extra entre comillas ilegal que tenían pues sí que es verdad que lograban entrar a una Q3 que no lo hacían mal a una vuelta el coche iba bien, recuerdo una muy buena posición de Magnussen en Australia también en, perdón, en Austria, también en Mónaco que lograron oye que a una vuelta tampoco iban tan mal pero qué les pasaba pues que el coche no estaba bien el paquete en sí no era bueno y con los neumáticos sufrían un montón qué les pasaba pues que Magnussen por ejemplo o Grosjan me da igual podían empezar en posiciones relativamente altas y luego con ese desgaste de las gomas que era imparable pero es que no solo en una carrera ni en dos es que en todas las carreras les pasaba lo mismo y empezaban a descender posiciones de una manera que era hasta estresante digamos que era de una... que no podías hacer nada era impotencia totalmente para ellos y ese problema les acusó toda la temporada pero vamos es que en 2020 tampoco es que fuera la cosa mejor de hecho fue a bastante peor y para resumiros en el año 2020 yo solamente puedo decir que hay que dar gracias porque Grosjan salvó la vida después de ese accidente en Bahrein porque es que deportivamente no hay nada más que destacar del equipo gas en 2020 lo único que debutó Pietro Fittipaldi porque Grosjan tampoco estuvo porque estuvo de baja después de ese accidente pero es que tampoco hay que decir nada más el coche era un desastre ni estaba en Q3 ni lograba intentar acercarse para puntuar y pues lo que digo la mejor noticia de todas fijaros cómo fue ese año que con razón es la mejor noticia porque estamos hablando de salvar la vida de un piloto la mejor noticia de todas fue que Román Grosjan sobrevivió a ese espeluznante accidente porque deportivamente como digo nada que destacar pero claro llegamos al 2021 hubo renovación completa tanto de alineación de pilotos como de nombre del equipo recordamos que en Tural Cali patrocinador que traía el padre la empresa de Nikita Mazepin y los propios pilotos Nikita Mazepin que quedó quinto en la Fórmula 2 si no recuerdo mal y que bueno que tampoco parecía que pudiera hacer tan mal llevaba mala fama detrás tanto por sus cosas extradeportivas como dentro de la pista porque no terminaba de gustar pero luego Mick Schumacher campeón de Fórmula 2 que llegaba tras muy buena segunda temporada donde hizo un gran año y oye pues por lo menos ese aire fresco en cuanto a pilotos te gustarán más o menos pero oye era una renovación completa que por lo menos daba ese aire fresco para el equipo Haas pero bueno aire fresco pero porque estaban solos y porque no estaban era como si no estuvieran de hecho cero puntos daba sensación de que en algunas carreras estaban en otra categoría de hecho en varias carreras Mick Schumacher es más Nikita Mazepin quedaba a muchísima distancia de Schumacher había carreras que les doblaban tres veces y la verdad que era un coche muy difícil de llevar para el propio Mick que lo decía por tanto pues deportivamente todavía incluso peor que 2020 si era difícil hacerlo por lo tanto yo creo que en 2021 han tocado fondo realmente y que solo pueden ir hacia arriba es que prácticamente la Q2 estoy hablando de la Q2 que Mick Schumacher se logró colar creo que en una o en dos ocasiones no me acordará realmente cuántas era como un campeonato del mundo entrar a la Q2 para Mazepin inexistente pero Mick Schumacher lo logró pero es que eso era una tremenda una tremenda gesta que era casi para celebrar con Champagne el objetivo que tiene el equipo Haas para 2022 muy simple salir de las últimas posiciones pero no de las últimas de las dos últimas porque las dos últimas normalmente eran Mick Schumacher y Nikita Mazepin es muy simple creo que en 2021 han tocado fondo yo sinceramente pienso que un equipo relativamente en orden con una estructura decente como es Haas porque ha habido equipos mucho peores en la historia creo que este equipo no puede hacerlo peor o sea va a salir a flote seguro ¿cuánto? no lo sabemos quizás sube dos peldaños pues puede subir dos peldaños de acabar P20 y P19 acabar quizás en 15, 14 o igual me equivoco hacer una base genial y luego van a estar para puntuar no lo sabemos porque 2022 es una auténtica incógnita pero bueno creo que no es difícil mejorar lo que han hecho y creo que este reglamento con el límite presupuestario a un equipo tan justito como el equipo Haas y que podrá desarrollar muchísimo en su túnel de viento en comparación con los demás equipos porque claro si quedas último tienes todo el tiempo del mundo para desarrollar más que los demás eso es así entonces veremos lo que son capaces pero yo creo que mejorarán porque no es difícil que hacerlo peor el objetivo de Mick Schumacher el objetivo que tiene pues a ver seguir siendo el líder tampoco yo diría que ha sido un líder espectacular porque tampoco el equipo se podía liderar muchísimo pero sí que es verdad que es el que ha estado adelante el que mejores resultados ha obtenido y creo que debe de seguir así creo que debe de seguir dando pasitos puliendo errores mejorando el coche haciendo todo lo que puedan y sobre todo pues eso Mick Schumacher él mismo sabe que es una transición él mismo sabe que en Haas no estará muchos años dependerá de lo que pase este es decir si el equipo Haas sigue estando muy atrás sigue estando último pues yo creo que Ferrari será el primer interesado en sacar a Mick de ahí ¿dónde lo llevas? buena pregunta porque en Ferrari tanto Leclerc como Carlos para mí son intocables porque los dos han demostrado un gran nivel en especial Carlos este año que quedó por delante entonces Mick Alfa Romeo bueno tenemos a Wanjuzu y a Bottas que parece que han firmado unos contratos de varios años por tanto lo más importante para Mick es que Haas fuera relativamente competitiva y que podría estar allí uno o dos años más aunque él es el primero que no quiere estar pero tampoco hay más sitios y en cuanto pueda Ferrari lo sacará a Ferrari no queda mucho está lejos pero Mick seguro que mejora y yo confío en que sí ¿y el objetivo para Nikita Mazepin? pues este también es mucho más sencillo el estar cerca de Mick es que no se le puede pedir otra cosa viendo el año pasado yo creo que no debe estar en Fórmula 1 pero no es por la crítica fácil a Nikita eso es así lo que pasa que bueno el año pasado al final aún parecía que estaba más cerquita de Mick de hecho le hizo un adelantamiento en Brasil que para mí fue de los mejores de la temporada que cosas que fuera Nikita Mazepin el que lo hiciera pero yo creo que tiene que estar más cerca esa es la base que tiene en intentar competir con su compañero luego veremos dónde está el Haas pero de primera es el objetivo que tiene Nikita Mazepin es competir con su compañero el estar más cerca el no estar a dos segundos o a tres segundos o incluso que había carreras que le doblaba al propio Mick es que eso si te paras a analizarlo es muy triste por tanto creo que el objetivo que tienes es estar más cerquita de Mick lograr intentar estar los dos a la par o por lo menos mucho más cerca y mejorar porque querido Mazepin querido Nikita el dinero llega a un momento en el que no te va a salvar no te va a salvar y por mucho que estés metiendo muchas pastas y deportivamente el coche está para más y tú no lo haces para que esté allí pues el equipo tendrá que buscarse otras cosas pero espero que mejore por el bien de la Fórmula 1 y por el bien de Haas y si no pues habrá que darle puerta porque tampoco se puede alargar tanto una situación de esta manera y bueno hasta aquí este vídeo de análisis opinión y lo que yo creo que puede llegar a conseguir el equipo Haas para esta temporada lo he dicho para acabar con una pequeñita conclusión creo que es difícil que lo hagan peor que estos años tienen que mejorar deben mejorar y sobre todo con estas ventajas entre comillas para los equipos pequeños de límite presupuestario para todos y que van a ser los que más van a poder desarrollar creo que tienen la base correcta y el dinero de parte de Uralcali para poder acercarse para poder hacer un mejor coche y que no se estén arrastrando por el fondo de la parrilla porque para la Fórmula 1 tampoco es bueno tener un equipo tan detrás de los demás así que dicho esto espero que os haya gustado este vídeo de esta vuelta a la Fórmula 1 en mi canal si os ha gustado dejarme vuestro like suscribiros si no lo estáis porque oye me ayudaréis un montón a seguir haciendo vídeos que tengo muchísimas ganas que este año ojalá llegan ojalá consigamos llegar a los mil suscriptores yo trabajaré mucho para ello y bueno no me enrollo más y nos veremos en el siguiente vídeo chao